Hola, soy Lalo Vlogs y el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal porque recibimos la noticia de que hay una nueva mini actualización en Adopt Me Así es chicos, si ya vieron en la descripción o en los videos y todo eso de Adopt Me pues sabemos que sacaron una mini actualización sobre las nuevas expresiones de los pets Como saben, no todas las expresiones llegaron ese día que salió esa actualización pero pues vamos a ver que tal, vamos a ver que expresiones llegaron el día de hoy vamos a aprender como usarlas porque pues ya me tardé un poco aprendiendo bueno un ratito, pero les voy a enseñar para que a ustedes no les pase, ok? bueno lo que tienen que hacer chicos es primero suscribirse al canal activar la campanita y regalarme un bonito like por supuesto y aquí les dejo mis redes sociales también, Instagram, se pueden unir a mi grupo de Roblox donde ahí haremos sorteos próximamente y toda la cosa, vale? así que bueno, para empezar tenemos que sacar una pet vamos a sacar una pet, vamos a sacar la jirafa por ejemplo en este caso como pueden ver la jirafa no hace nada pero ese es el punto que nos dijo Adopt Me o sea para que la jirafa te salude y toda la cosa pues tenemos que irnos, o sea haz de cuenta que ya la quitas el caso es que la última pet que saques durante el juego es la que te va a saludar cuando vuelvas a entrar dentro del juego, ok? entonces vamos a salirnos del juego vamos a salirnos y ahorita regreso ok, ya estamos ingresando de nuevo vamos a ver como está la reacción vean que bonito se ve ese Shiba Inu se ve hermoso déjame saber en los comentarios si te funciona y si no te funciona pues sigue intentando para que lo logres porque esas son las indicaciones que nos dio Adopt Me, vale? también dice que hay nuevas reacciones en el parque y cuando estás entrenando y por supuesto ya falta poquito para los juegos de Oceano estoy muy emocionado vamos a ver, cerrar esto, cerrar y ahí está, listo ahí está nuestra jirafaera saludándonos muy emocionada de que entramos de nuevo vean que hermosa se ve me encantó vean los ojitos que hace súper bonito súper cute kawaii vamos a ver ok, bueno, ahí está la jirafa vamos a meterla de nuevo y vamos a ir a allá, pues a la zona de juegos para ver que que nuevas reacciones o todo ese tipo de cosas hay, vale? vamos allá ya estamos acá en el centro vamos a ver que onda con esto vamos a ver qué es lo que va a hacer la jirafa con las nuevas reacciones vamos a ver ok, vamos a ponerla a jugar aquí vamos a ver qué se supone que hay de nuevo oh, vale ok está como ok, como divirtiéndose pero no veo una reacción en su cara ok, bueno creo que nada más agregaron eso vamos a ver en qué otro juego puedo ponerla a que se ponga a jugar vamos a usar este y vamos a ir viéndolo ok, solamente está poniendo eso a ver cuáles cuáles son las nuevas reacciones de esa zona no entendí eso es lo nuevo que hay vamos a ponerla no sé vamos a subirla aquí al columpio vamos ah, no se puede, ¿verdad? no, solamente yo bueno, vamos a intentar otra cosa vamos a ponerla aquí a la jirafita era y nosotros nos vamos a poner del otro lado oh, qué pasó no se puso se quiso venir conmigo dijo no, por favor no me dejes sola qué pasa está saltando solamente bueno, no sé esta jirafa no se quiere subir aquí vamos a ponerla a intentar ah, ya estoy yo ya se subió muy bien pero pues no veo ninguna reacción a ver ah, sí, sí, sí ah, no eso es de que tiene sueño a ver, vamos a ver ajá como que sí tiene unas nuevas reacciones o sea, sí reacciona cuando está aquí pero como que su cara no cambia tanto así que como que no me gustó tanto esto más que lo que cuando entramos que nos reciban así saludándonos que les salgan corazones y sea súper bonito me encantó eso pero bueno ay, ya se durmió mi jirafa lo siento chicos ya tengo que terminar el video porque la jirafa ya se va a dormir así que chicos espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya servido para que aprendan a usar esta nueva expresión porque al principio yo tampoco sabía usarla entonces me di a la tarea de investigar bien cómo hacerlo y listo aquí se los traje para que puedan usarlo ustedes también así que nos vemos en otro video chicos no olviden suscribirse activar la campanita y regalarme un like por supuesto los quiero mucho bye bye